¡Hola a todos! Aquí Presente de su amigo GreenJox y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en una nueva review de un servidor no premium de Minecraft amigos, así es que sin más, ¡vamos a empezar! Bien amigos, el día de hoy nos encontramos en el servidor MyBox, el cual está disponible para las versiones de la 1.8 hasta la 1.10X de Minecraft. Tiene una capacidad de 400 personas y la verdad que la gente que entra a jugar es bastante, como pueden ver ahí están 193 personas jugando ahora mismo, o sea que es prácticamente la mitad. Por último recordarles que la IP va a estar en la descripción del video para que puedan acceder al servidor y por aquí tenemos sus redes sociales, tienen su foro, tienda, soporte web y hasta tienen su Discord, entonces está bastante bien. Ahora sí, vamos a pasar a ver las modalidades que tienen. Y aquí las tenemos, como podemos ver empezamos con Survival, Skyworks, Creativo, Full PvP, Skyblock, Arena PvP y aquí tenemos una exclusiva del servidor. Tiene por nombre Full PvP y lo que tiene de distinto es que al enfrentarte a otros jugadores en diversos escenarios y matarlos, vas mejorando tu arma. Como podemos ver ahí dice, enfrentate a otros jugadores en diversos escenarios y mejora tus armas con cada vaca, ¿cuánto puedes resistir antes de ser derrotado? Así vas matando, mejorando armas hasta que te mate otro jugador. Entonces suena bastante interesante y como pueden ver pues dice que es exclusiva de este servidor. Sin embargo vamos a entrar primero a Skyworks. Y bien ya estamos aquí, vamos a ir a la zona de los mapas para ver cuáles están disponibles y entrar a alguno para que lo mostremos un poco. Tenemos Sky, Congelado, Guerra, Volcán, Glass, Nether, Moorrop, Rainbow, Donut y muchos muchos más. Así es que bueno voy a entrar a uno, el cual sea, ya saben que no vamos a jugar, únicamente lo vamos a mostrar. Y cual estaría bien, vamos a entrar a Nether esta vez. Y aquí está, está el mapa del Nether, la verdad que es bastante conocido, lo hemos visto bastante. Y también tenemos los kits, por aquí tenemos Constructor, que creo que este ya te lo dan porque dice, dice comprado. Espadachip, Estratega, Excavador y bueno, todos los de aquí. Voy pasando el mouse para que los vayan viendo aunque sea un poco, para no ir nombrando todos. Ahora vamos a regresar al lobby. Bien, por último vamos a ver la modalidad de PvP-UP para ver que tal está. Ojo chicos que esto es directamente saliendo, al parecer tienes que ir para allá. Pero al iniciar te dicen que si caes al agua prácticamente mueres. Miren, aquí está. Dice, mata a sus enemigos para subir el nivel y conseguir mejoras. Pero ten cuidado, si caes al agua morirás. O sea, empiezas luego luego a los madrasos aquí. Vamos a ver, voy a intentar hacer el parkour. Ahí está. Y si, miren, miren, o sea, llegando aquí ya me están pegando, ya me están pegando. Ojo, me escapé. Me escapé. Pero bueno, vamos a regresar al lobby amigos para finalizar con la review del servidor. Y bueno amigos, eso es todo de momento. Espero les haya gustado tanto la review como el servidor. Si quieren dejar su like, compartir el video con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así. Se los voy a agradecer. Gracias por estar aquí un día más. Yo aquí me despido. Nos vemos en el siguiente video amigos y adiós.